El voto es secreto, pero lo voy a cantar. Voy a votar por Cristina porque yo no la quería, pero me estoy por jubilar el 25 y con esta moratoria hay algo genial lo que ha hecho. Como ha hecho cosas malas, ha hecho cosas muy buenas. Si no, anoche está la pauta lo que ha hecho. Tengo una gran duda. La verdad que los candidatos que hay significan la continuidad de lo que hay. Así que, bueno, nos mantenemos en duda. Hasta el último minuto no sé a quién resultará favorecido con mi voto. Y las elecciones, yo no soy creyente en los políticos porque todo lo que tengo me lo he hecho trabajando y nunca me han ayudado en nada, ni he hecho nada por nada ni nada. Así que, realmente, la elección es esta. Tengo que ir a votar por obligación, pero no sé ni a quién voy a votar porque para mí no significa que algún político me represente a mí como obrero o como jubilado que soy en este momento. Ojalá sean, sobre todo en las eras, que hace muchos años que está, el gobierno que nos está, que tenemos no es el que a mí me gusta en realidad. Me gustaría que esta vez cambiemos. Sí, por supuesto, a pesar de que, bueno, todavía me faltan años para no, pero sí, siempre iría a votar porque no me gustaría que nadie eligiera por mí nada. Si me equivoco, me equivoco yo. ¿Sabe quién se va a votar el domingo? Sí, gobernador. Para gobernador. Gobernador y vicegobernador. Sí, se vota gobernador. Y es que espero que gane, que suba como gobernador, haga bien las cosas. Sí, el domingo se votan las PASO nacionales. Sí, por supuesto, para gobernador. Cada gobernador después tiene sus concejales, después diputados y diputados, y senadores, por supuesto.